¿Sabe usted qué hacer o dónde llamar si sus hijos son víctimas de casos de secuestro o trata de personas? Tome nota a la siguiente información, porque el primer paso es reportar el hecho a las autoridades correspondientes. Uno de los recursos principales que está a la disposición de las familias y del público en general es la línea 133 que tiene el Ministerio de la Familia, que es aquella que recopila toda la información cuando se da un tipo de estas situaciones. Inmediatamente informar al 133 qué situación es lo que pasa para que la técnica que esté escuchando a esta persona logre captar la mayor parte de la información posible y luego dirigirse a las estaciones de policía más cercanas, en este caso a las subdelegaciones que correspondan a la circunscripción donde vive. Eso es lo principal. A los autores del delito se les estaría castigando por el delito de secuestro simple, pero también por el crimen organizado, porque ya de hecho pertenecer a un grupo para cometer crímenes constantemente está tipificado como delito. ¿Y dos años que se le aplicaría según la ley? Ok, entonces si fuera un secuestro simple y no estuviera vinculado con crimen organizado, serían hasta 15 años, ¿verdad? Los últimos casos de secuestros registrados en el país en solo una semana han puesto desde ya en alerta a las familias nicaragüenses quienes han tomado sus medidas de seguridad. Que no le agarren nada a nadie, que no se arrimen a nadie, que no le hagan caso a ningún desconocido. Y cuando lo dejo solo no le abras la puerta, hijo, cerrado, tu madre no está, tu padre no está. Nada, nada, ni comida ni nada le anden agarrando a nadie. Mucho, es delicado, pero confiamos en la policía que sepa hacer su trabajo y que diga la verdad a lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, pues yo con la niña le he dicho a la señora, vaya a dejarlo y vaya a traerlo al colegio. Ni un momento los deje que anden solos. Hay que tener mucho cuidado. El mercado de órganos a nivel internacional es bastante lucrativo y desgraciadamente los niños son un blanco vulnerable. Debemos cuidarlos. Esas son las medidas que yo he tomado y también he hablado con la directora que me lo observe cuando por alguna razón nosotros no lleguemos, no se le puede entregar a nadie más que no sea mi hijo mayor y mi persona. ¿Por qué son los menores de edad? Porque los menores de edad son los más vulnerables. Muchos padres creemos que tenemos a nuestros hijos protegidos o los tenemos suficientemente informados. Sin embargo, esta situación que está pasando en Nicaragua es una radiografía de que realmente nuestros hijos son vulnerables en cualquier espacio, aún yendo a nuestro lado. O sea, nos pueden interceptar y simple y sencillamente a punto de armas, de amenazas, nos pueden arrebatar a nuestros hijos. Especialistas aconsejan que, entre otras de las recomendaciones a tomar muy en cuenta, sea que los padres de familia brinden información necesaria a los menores y adolescentes sobre qué es un secuestro y en qué consiste la trata de personas, a fin de empoderarse del tema. A los niños y adolescentes, por ejemplo, cuando van a la escuela, tener la recomendación con los profesores o con los maestros de entregarles a los niños cuando los van a traer a un familiar que ya hayan coordinado previamente, ya sea un familiar, una abuela o algún tutor que se encargue de eso, de llevarlos y traerlos. Recomendarles a los niños y adolescentes que no salgan de la escuela mientras no los van a traer a alguien, porque es probable que en el camino, y si van caminando solos, es probable que también puedan ser interceptados por cualquier otra persona y para cualquier otro fin. Lamentablemente, ya en Nicaragua, pues ya está operando el crimen a otro nivel. Ya no es el crimen simple, ¿verdad?, donde una o dos personas a lo más participaban en un delito, sino que ahora ya estamos siendo objeto del crimen organizado. O sea, que ya el crimen organizado ya no solo está penetrando lo que es en drogas o en armas, sino que ahora, pues, utilizando a los seres humanos como mercancía, como lo dice la ley de trata de personas. Otras de las medidas que vos podés tomar desde el hogar padre de familia es evitar que los niños contesten las llamadas del teléfono convencional a fin de que no brinden información que le podría ser útil al delincuente. Jimmy Romero, VozTV.